¿Cómo están Sayayinas y Sayayinas? 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 ¿Cómo están Sayayinas y Sayayinas y Sayayinas? Bueno, la siguiente transformación es Glitch UI Que el aspecto lo dice todo, un glitch significa una falla Y como lo van a ver a continuación es el Ultra Instinto Que al parecer tiene errores, que se fusionó con otras transformaciones Que superan los poderes inimaginables Es decir, el proceso de transformación es un poquito laggeado Debido a que como lo ven es el aspecto de un Ultra Instinto Tiene un estilo tropical, ah no es cierto Pero la siguiente transformación es Dark Instinct Que yo la prefiero llamar Dark UI O Ultra Instinto Oscuro Que lo van a ver a continuación El Laura lo hizo a todo por eso se llama Dark Instinct O Instinto Oscuro La siguiente transformación tiene un poco más de significado actualmente Ya que como saben Shaggy es el de Scooby-Doo Shaggy Rogers creo que se llama Y últimamente se ha hecho un meme viral Gracias a que liberó el Ultra Instinto Primero que Goku y que Daishinkan Y que todos los ángeles de los dioses destructores En esta transformación Shaggy utiliza el 0.01% de su poder Pero al final haremos un modo versus Con un doge contra Shaggy Ultra Instinto 0.01% de poder Pero veamos el 1% de poder de Shaggy Como pueden ver mi Senkai es 686 Que va a ver a continuación Pero ahora mostrémosles el 1% de Shaggy Que nunca verán en este juego Pero madre mía Shaggy Este esto 1% Pero increíble El número de transformaciones Supera posiblemente los trillones De energía O billones si no me equivoco Pero bueno en esta fase Shaggy es totalmente invencible Incluso se nos llama Legana Pero hay una pelea muy pareja entre Yamcha y Shaggy Con la diferencia de que Shaggy dominó el Ultra Instinto Antes de que todos Pero bueno dejemos de mostrar Tanto poder y pasemos a la siguiente transformación Que llega por nombre nul O que en español significa nulo Veamos Como ven Requiere un Senkai 686 Creo que el Senkai mayor hasta el momento es 10 Y creo que nada más los administradores O a menos que un administrador te dé esta transformación Vas a poder adquirirla Pero es posible que la sortees Yo te veo y no sé si te veo activo al canal Y cuando yo esté jugando Me está siguiendo Posiblemente Posiblemente entre comillas Pero bueno ya vemos el aspecto de esta transformación El aspecto es totalmente oscuro Si está en el significado del número 686 Verán por qué es este color Pero bueno Esta transformación Quiero decir que creo que es la más fuerte hasta el momento Veamos la transformación que llega por nombre Saiko Que este es un nombre que no tiene significado Bueno por el momento Creo que Saiko es el villano Teórico de Dragon Ball After Future Que significa Dragon Ball AF Y si Esta transformación Es lo contrario A la fase nul Tiene un aspecto Más blanco Más colorido Y una fase Que libera un poder Inimaginable Pero que no se compara Ni siquiera al 1% de Saiko Obviamente tengo la energía aquí Pero veamos como carga Vean como suben Esos números Que nunca tendrán A menos que yo Bueno les dé ese stats Aunque no creo que Ni siquiera yo lo voy a tener Lo voy a borrar Porque sería hacer más trampa Aparte de que yo soy Aún en el juego Puedo darme stats ilimitados Pero bueno Pero ahora Pasemos al final de este video Y veamos Quien gana Entre un Doggy O Shaggy Bueno Obviamente va a ganar el Doggy Pero veamos Cuanto poder nos saca Shaggy En nuestro 0.0001% Y Shaggy en su 1% de poder Así que pasemos contra esa pelea Que no la tiene Obama Pero bueno Aquí el contador ya está iniciado En cuanto termine de contar Empezaremos la batalla Entre un Doggy Y Shaggy Así que bueno Veamos quién Oh pero El Shaggy empieza a disparar primero Pero qué El 0.1 0.01 de Shaggy No es posible contra el 0.0001% de un Doggy Pero bueno Empezamos con el Doggy Pero no le damos Pero qué Shaggy se está riendo Se está riendo de nosotros Ah vamos a ver Me está retando ¿Eh Shaggy? Me está retando Veamos qué te parece Cuando te hago esto Hakai Este es el verdadero poder De un Doggy Que ni siquiera lo tienen Y Obama Así que bueno Ya vieron la Diferencia de poder Entre un Doggy Y Shaggy Y es lo que el Doggy No es Full Power Así que Sin más Qué decir Les quiero spoilear Que la siguiente transformación Que verán en el juego Es Es Doggy FP Las iniciales de Full Power Que significa máximo poder Así que no esperen más Y Comen ¡Gracias! ¡Gracias!